décima estación desnudan a jesús se repartieron sus vestidos a suertes el pueblo estaba mirando los mismos príncipes se burlaban diciendo ha salvado a otros que se salve a sí mismo si es cristo de dios el elegido admirable silencio de aquella palabra poderosa ante la que las mismas fuerzas del mar embravecidas obedecieron y ahora calla para morir como un maldito le digo a esto sé vivir en silencio la muerte de mi honra y sé vivirla como jesús en beneficio de los mismos que me deshonran de los que se burlan de mí señor peque en piedad y misericordia de mí bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro señor jesucristo y los dolores de su santísima madre triste y afligida al pie de la cruz